Hola, ¿cómo están amigos de Colombia? Quería mandarles un fuerte abrazo Yo soy Teo Gambarini, director de TG Neuroentrenamiento Internacional Un fuerte abrazo en especial al profe David Beltrán Sandoval del Club Agatáez a los kinesiólogos, a los profes que trabajan ahí a los niños y a las niñas que pronto van a estar en muy buena actividad y volver a lo que más aman Hasta pronto, un fuerte cariño desde España